De la tierra que yo vengo se la pasa bonito La caída del sol, agua de coco y buen ritmo De la tierra que yo vengo se la pasa bien Cuando sale el sol y si llueve también Con platos sin plata vivimos mejor que un rico Porque somos fiesta, ritmo y cultura, rumba Porque esmeralda a mí me gusta Fiesta, ritmo y cultura, rumba Aquí todo el mundo vive relajado Como Luis Opetita y Papá Roncón Un suelo, la marimba y el reggaetón Un uno, huesa, mezclao con dembow Esmeralda a perla verde si acaso Y yo donde se come el tabao También el encobao La toja prolifazos que no hay en ningún lado Tierra con saúfo, alegría y rumba Que vengo la cultura por eso que está que zumba Cómo no cantarle yo a esa tierra bella Represento a mi cultura y la marimba es de ella Cómo no cantarle si yo soy de aquí Preguntan por el pacífico y eso es aquí Esta canción se la dedico a mi esmeralda es la bella Mi esmeralda es la bella Cómo no cantarle si yo soy de aquí Preguntan por el pacífico y eso es aquí Esta canción se la dedico a mi esmeralda es la bella Mi esmeralda es la bella Presente, presente, esmeralda presente Donde la gente es amable y decente Aquí se goza en mi barrio caliente Somos del pueblo de los afrodescendientes Suena la marimba y el reggaetón Que la cadera no pone el son Somos la cultura, somos sazón Para mi esmeralda venga esta canción Fiesta, ritmo y cultura, rumba Porque esmeralda a mi me gusta Fiesta, ritmo y cultura, rumba Aquí todo el mundo vive relajado Fiesta, ritmo y cultura, rumba Porque esmeralda a mi me gusta Fiesta, ritmo y cultura, rumba Aquí todo el mundo vive relajado Aquí me quedo, yo no me muevo, te soy sincero Y como buen esmeraldeño siempre primero Traigo marimba porque soy de aquí Negura pura porque eso es así Cuando yo escucho la marimba a mi me gusta Voy caminando por la playa a mi me gusta Y si repite el cuno no a mi me gusta No tengo la culpa, en esmeralda se disfruta De la tierra que yo vengo se la pasa bonito La caída del sol, agua de coco y buen ritmo De la tierra que yo vengo se la pasa bien Cuando sale el sol y si llueve también Con plato sin plata vivimos mejor que un rico Porque somos fiesta, ritmo y cultura, rumba En esmeralda se disfruta Fiesta, ritmo y cultura, rumba Aquí todo el mundo vive relajado El Iván y Jerry El Chacarrón Oye Faricho Mucho con Demasiado Esto es mucho con Demasiado Esto es mucho con Demasiado Esto es mucho con Demasiado Todo el mundo anda relajado Esme 593 Esmeralda Gracias por ver el video.